Golf Costadeje acogió durante el pasado mes de junio la primera prueba del V Circuito Tenerife-La Gomera. Es uno de los mejores circuitos de golf, donde los participantes son tratados año tras año como verdaderos profesionales y cuidados al máximo detalle. Los 158 participantes disputaron una larga jornada de competición donde la agradable temperatura vio a los jugadores la oportunidad de disfrutar de las óptimas condiciones en las que se encuentra este precioso campo tinerfeño. Llegó el momento para rendir al máximo, sacar el mejor golf de cada uno para aspirar a la victoria en las diferentes categorías en las que se divide el torneo y liderar la clasificación general de este V Circuito Tenerife-La Gomera, que se compone de un total de 7 pruebas que tomarán lugar durante este verano en los siguientes campos. Golf Costadeje, Golf del Sur, Tecina Golf, Abama Golf, Golf Las Américas, Buenavista Golf y la gran final será de nuevo en Golf del Sur. Durante el evento se agradeció la colaboración de todos los patrocinadores y en especial al Carloy Health Club y Seraton La Caleta Resort & Spa, patrocinador del día por fidelidad con el mundo del golf y en especial con el Circuito Tenerife-La Gomera y con el campo de golf Costadeje. Podrán participar todos aquellos jugadores amateurs nacionales o residentes mayores de 16 años o que cumplan esa edad en el transcurso de 2011. El número de participantes estará determinado en función de la capacidad del campo anfitrión y de la luz solar. La salida de la primera prueba se realizó por orden de Handicap y a partir de la segunda prueba se realizará por orden de Ranking, teniendo en cuenta la clasificación del Ranking y las categorías. La clasificación general se obtendrá de la suma de puntos establefor obtenidos en cada una de las pruebas. En la clasificación Ranking los jugadores participarán en la categoría a la que pertenezcan de acuerdo con su Handicap. A efectos de Ranking se contabilizarán los puntos en la categoría en las que comenzaron el circuito. Cada jugador elegirá sus seis mejores resultados de las siete pruebas de que consta el circuito. En cada competición recibirán distintos trofeos. Los tres primeros clasificados de cada categoría, masculina y femenina. El primer clasificado es Senior. El primer clasificado es Scratch. También habrá premios especiales. Drive más largo para caballeros y damas. Y bola más cercana. Los resultados de las distintas categorías se publicarán en el tablón de anuncios del Club Anfitrión, concluida cada prueba y antes de comenzar el acto de entrega de premios. Los resultados de todas y cada una de las pruebas serán publicadas en los diferentes medios, así como en la página web www.isladegolf.com. Los 20 primeros clasificados de cada categoría del Ranking General, después de la sexta prueba, tendrán preferencia en la inscripción correspondiente a la prueba de clausura en septiembre. Asimismo, tendrán derecho a asistir con acompañante a la cena de gala que se celebrará en las instalaciones del campo previsto. Golf Costadej es uno de los muchos campos destacados de las Islas Canarias, y de Tenerife en particular. Su diseño se realizó sobre una antigua construcción de plataneros y lleva la firma del diseñador Pepe Gancedo. Sus señas de identidad son delimitaciones de las calles realizadas por la arena negra y por las vistas que ofrece al mar en diferentes puntos de su recorrido. Una buena manera de conocer sus hoyos es acercarse a alguna de sus salidas para hacerse una idea del diseño al que se enfrentaron nuestros participantes. Junto a ellos, hacemos un recorrido por los CIS de Costadeje Golf. Como ven, el estado del campo fue impecable para la celebración de esta primera prueba del circuito Tenerife-La Gomera 2011. Y es que estamos hablando de uno de los mejores campos de España. No obstante, desde su inauguración ha cogido importantes pruebas a nivel amateur y profesional, como el Open de España 2003, y diversos Tenerife Ladies Open que han ido consolidando la buena fama de golf Costa DG, tanto dentro y fuera del territorio nacional. Una de las mayores complicaciones de Costadeje están los grines. Muchos de ellos presentan plataformas a diferentes alturas que complicaron la labor de los jugadores a la hora de patear. Una vez finalizada la jornada de competición, llegó la hora de la entrega de tarjetas. Allí los participantes recibieron obsequios por parte de los patrocinadores. Mientras hacía el recuento de los resultados, todos ellos pudieron degustar diferentes bebidas y otros productos. Sin duda, una agradable manera de amenizar la espera hasta la entrega de premios. La terraza de la Casa Club de Golf Costa DG fue el escenario ideal para la entrega de premios. Los trofeos de la Federación Canaria de Golf y los premios del primer torneo fueron entregados a los siguientes clasificados. La bola más cercana a la bandera en el hoyo 2 fue para Claudia Huéren. El premio Senior se lo llevó José Clápez, con 40 puntos. Y el valorado premio Scratch era para Alejandro Jiménez Grande, con 34 puntos. El drive más largo de Damas en el hoyo 13 fue para Pamela Evans. Y el de Caballeros fue para Sandro D'Alesso. En Damas, la primera clasificada en la segunda categoría fue Maka Rodríguez, con 34 puntos. En primera categoría, Claudia Huéren fue la que mejor jugó y consiguió 38 puntos. En Caballeros, Fernando Arias Fernández fue el campeón de la tercera categoría, con 41 puntos. Donde hubo muchísima igualdad. En segunda categoría, Ronald Raymond Cachemill finalizó con 41 puntos y tan solo le sacó un punto al segundo clasificado. En primera categoría, José Marcos Carballo consiguió sacarle un punto a dos jugadores. Y terminó primero con 39 puntos. Nos vemos en la segunda prueba del quinto circuito Tenerife-La Gomera, en Golf del Sur. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.